El día de hoy es muy importante para Chihuahua, todo el panismo está ya esperando este momento para acudir a votar y todos los centros de votación, la verdad es que la comisión electoral tengo que hacer un reconocimiento, Mariana La Chica que es la presidenta de esta comisión electoral a nivel nacional y bueno pues también el licenciado Tarín que es el presidente el ingeniero Tarín que es el presidente de la comisión a nivel estatal Jesús Manuel Tarín y decirles que todo está transcurriendo muy en paz, la verdad es que una fiesta democrática que de los panistas pues así es como se tiene la definición el día de hoy de la candidatura a la gubernatura y el panismo pues habrá de alguna forma responder a esta fiesta democrática y salir todos en unidad que es muy importante, aquí nuestra apuesta es enfrentar a Morena y salir con esa victoria para los chihuahuenses, refrendar el triunfo en Chihuahua, estamos obligados a responderle a los chihuahuenses y así será, entonces bueno pues todo está transcurriendo de manera muy en paz, muy tranquila, todos los centros de votación están ya abiertos y toda la jornada va a estar en paz. Dirigente, ¿cuál es la participación del panismo que se espera hoy? Bueno pues yo espero una alta participación, la verdad es que es muy esperado este día y vamos a esperar que los resultados pues ya al final vamos a tener una conferencia de prensa, la comisión electoral pues estará ya lista en el transcurso de la tarde-noche para dar de los resultados. ¿Es la que la cita? ¿La cita de la tarde-noche para tener un preliminar? Aproximadamente, un preliminar. ¿En los últimos procesos internos se ha tenido una participación de entre el 60-65%? ¿Un porcentaje que esperen en esta, entiendan? Mayor a eso, mayor a eso. ¿Conciencias? No, la verdad es que todo está muy tranquilo, está en paz y todos los panistas nos están esperando este día para participar, es una fiesta democrática para la acción nacional, vamos a seguir. Presidenta, la acompaño de este lado para el traje, si no está aquí. Gracias.